La Universidad Uniminuto se encuentra apoyando el talento de los jóvenes del municipio de Cibaté con un proyecto que pretende rescatar la identidad y el sentido de pertenencia. El proyecto gráfico Cambiando Vidas, el cual es financiado por la Universidad Uniminuto con un grupo de artistas rescatando la identidad muisca con pictogramas memorables replicándolos en un mural el cual está ubicado frente a la Universidad Uniminuto en Soacha. Así se enriquece este proyecto cultural con más de 900 metros cuadrados de producción siendo el mural más grande que existe en los municipios de Colombia. Pues también que fue un proyecto netamente cibateño, la Fundación Cultural de la Unis Family ya viene trabajando aproximadamente hace un año en el territorio y pues debido a lo que hemos venido sembrando este proyecto salió, participó Luis Forero, participó Haider, que son artistas ya reconocidos también de Cibaté. Bajo el eslogan Identidad y Memoria se hizo una convocatoria mediante un proceso de selección quedando ocho jóvenes de la universidad quienes participaron y fueron seleccionados asistieron a una serie de capacitaciones para presentar un excelente trabajo. Importante también que pues la Universidad Uniminuto de Dios también le apostó como a todas estas tendencias le apostó a las propuestas jóvenes, le apostó a poder darle un espacio a los artistas y un espacio a las personas que también hacen cultura a través de esto y pues también la idea es poder vincular estas temáticas y estas técnicas urbanas o artísticas a la academia. Gracias al talento cibateño se da un punto de partida para expandir una experiencia a nivel nacional donde la universidad cuenta con diferentes sedes. Usted puede disfrutar de este trabajo y continuar apoyando lo nuestro. Luego continuaremos con lo que sea la formulación de los talleres, la formulación de las propuestas como tal para que se empiecen a generar y abrir más espacios para estos artistas. Importante también que los centros regionales de Uniminuto estaban muy a la expectativa de cómo iba a terminar el mural y debido a las buenas referencias con las que terminó parece que el proyecto se va a seguir replicando.